Amigos, la vida que tenemos es solamente una y hagamos lo que hagamos, esa vida no va a regresar, no se puede recuperar. Por eso tenemos que vivirla al máximo. La felicidad son momentos, son instantes. Hay que intentar echarle a nuestra vida, a nuestro cuerpo, más cosas hermosas, más bonitas, que cosas amargas, que cosas feas. ¿Sabes? Puedes intentar reír, jugar, brincar, disfrutar, que tu vida sea amena. Muchas de las veces es bueno buscar y luchar, hay que intentar ser exitosos también. Pero muchas de las veces trabajas tanto, te comprometes tanto, y entre el trabajo, porque estás cambiando tiempo de tu vida para poder generar. Y descuidas tu salud. Si eres exitoso, exitoso y ganas dinero, pero tu ritmo fue tan grande que descuidaste mucho tu salud. Y todo ese dinero que amasaste, de repente ves hacia atrás y dices, ah caray, ya se me fueron 30, 35, 40, 50 años. ¿Y qué he hecho? Y comprometí mi salud. Ahora, todo ese dinero que trabajé y ahorré, no me ajusta para poder cuidar, curar mi salud. Moraleja con todo esto. Es bueno trabajar, intentar tener algo, pero no comprometas tu salud a cambio. No amargues tanto tu vida. La vida son momentos, son instantes. Hay que también disfrutarla. Hay que intentar dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Día a día, luchar para ser mejores seres humanos, mejores personas. Para dar, compartir, apoyar, escuchar, guiar. Eso es lo bonito. No comprometas tu salud a cambio de éxito o de dinero. Porque un día, ningún dinero te va a ajustar para poder cuidar, curar tu salud. Saludos de antemano. Ánimo. La vida es linda. La vida es hermosa. Vamos a vivirla, a disfrutarla. Y sobre todo, vale la pena con la gente que te quiere, con la gente que te ama, que te admira. Porque todos, 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 por más crestas, por más defastos, por más las personas que seamos, alguien te quiere, te admira, te estima. Y si algo grande, fatal te pasa, le va a doler tu pérdida. Ánimo. Punto y aparte. Se acabó. Arre.